¡Aquí está el conejito! ¡Qué bien la ha hecho, Sabiola! ¡Impresionante! ¡Aquí está Pablito! ¡Y este es Sabiola! ¡Y este es Pablito! ¡Y este es el Chacho! ¡Gol! Señoras y señores, se viene el conejito con la hombra, el conejito sigue el conejito. Este es Sabiola, Sabiola, Sabiola. ¿Qué bien la hizo? Sabiola, golazo de Imago, golazo de Sabiola. Sabiola, 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 Sabiola y Imago. ¡Gol! 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 Señoras y señores, ha ganado River. ¡Gol! 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 Garce y Dalesandro, tira el centro si quiere ganar. Allí está Dalesandro, va al centro. ¡Oh, Ruque! Había peinado la pelota, Tileira. Pelotazo para Ortega, gana Ortega, llega primero el arquero, Ortega por arriba, Ortega final. ¡El penal de Luque! ¡Penal para River! Parado Luque, Cardetti ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol River! Cardetti de penal River 1 y 1 en 0 ¡Qué buena habitación para Bresango! Pica de la izquierda La izquierda, Ortega Pelotazo para Ortega Gana Ortega contra Aponso Se van a poner y gol Allí venía Ortega y es gol Ortega y es gol ¡Ortega! ¡Gol! Se salió Newell Dios al baño está habilitado Dueno, la va a dar Dueno y está el colombiano Baje ¡Coblí! ¡Sócrita algún empate! Maxi Loque que la para con el pecho Se la juega el joven López La quería pasar López Le queda Coudel La hizo Coudel Coudel ¡Gol! 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 ¡River Coudel! No va más Pitofurchi Victoria de River en la cancha del equipo local de penal lo hizo Kardec y el segundo de Koudet, River 2, ni un cero